Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 12 Si, que no vi y nos enfrentamos a ISO 8A Imagínense, la verdad ya nos estamos cansando de que Kabam nos está dando puras guerras difíciles Desde el inicio de temporada y no nos deja descansar Y vaya, vaya que fue difícil esta guerra Vean nada más, desde el comienzo decidí potenciarme Con los primeros dos potenciadores de media hora que tenía guardados Y con un potenciador verde de una hora Porque la guerra sabíamos que iba a estar muy cerrada Ya teníamos conocimiento de que ISO 8A Creo que en la guerra que tuvieron contra SR Llevaban como dos bajas nada más en 125 nodos Entonces sabíamos que esta temporada Ellos iban a ser el mayor riesgo que íbamos a tener durante toda esta temporada Entonces sabíamos que teníamos que ir con todo desde el principio Y bueno, me tocó esta vez el camino 4 Ya vieron que el Mephisto no me dio problema Sin embargo, sin embargo Este Killmonger la verdad que Uff, me hizo sufrir La verdad no, se me olvidó completamente De hecho, ahí lo van a ver en un punto que estaba yo como que esperando que me tirara poder el Killmonger Y olvidé completamente que este nodo era de, ¿cómo se llama? De todo o nada Entonces ahí me arrinconó y me dio dos veces con su segundo poder Entonces dije, no, antes de que cargue mi tercer poder Le voy a tirar mi segundo poder Y vean cuánta vida perdí Entonces decidí, ya voy a perder toda la vida Vamos a tener que tirarle el segundo poder cada que pueda Ahí le hice combo de 5 De nuevo le drené poder Y de nuevo segundo poder Y se murió Perdón por haber dicho que me tiró segundo poder Eran ganchos, me tiró doble gancho Y fue que me llegó a golpear, ¿no? Y bueno Esperaba perder una que otra vida Pero no tanta Entonces por eso es que me vieron comprar un orbe grupal de 7.8k de vida Desgraciadamente ya ven que los orbes no curan ya demasiado como antes Porque pues los luchadores ya tienen bastante vida Entonces eso es lo que Kabam debe de arreglar en vez de arreglar otras cosas La verdad que ya sabes que cuando estás potenciado Te llegas a gastar esas 8 o 9 orbes para poder curar un luchador de 5 estrellas al máximo Entonces, uff Iba yo a volver a utilizar a Corvus Entonces sabía que iba a gastar bastantes objetos Porque pues tuve una mala pelea contra él Contra el primer, bueno el segundo luchador del camino 4 Perdón, camino 6 Que era el Killmonger Entonces, ah Y vean, ahorita no estoy teniendo mucho problema contra esta mole La verdad Aprovechando que como había activado el potenciador de una barra de poder Pues cargué dos poderes Y pues al final un golpe normal Y se murió No presentó mucha dificultad que digamos este luchador la mole Ya lo tengo dominado en este nodo Y bueno, ahí esperando que mis compañeros dieran energía Mi compañero del gueto estaba destinado a darnos energía Pero se le olvidó Entonces lo bueno que mi otro compañero le alcanzaba la energía Y bueno, mientras estaba yo potenciado Aquí la estrategia era hacer que me hiciera autobloqueo Por eso hice dos golpes Lo ataque en defensa tres veces Y sabía que el próximo golpe, pum, me iba a golpear Activé potenciador de invulnerabilidad Afortunadamente nada más me atacó dos veces Gancho y obtuve golpe certero ¿Por qué hice esto? Porque el enemigo había puesto de nodo global Bulwark Que es el nodo que beneficia a todos los luchadores metálicos Entonces si tú le causas daño mayor al 5% Activa una carga de indestructible por 5 segundos creo En el que no puedes hacerle daño Y aparte todos los defensores metálicos son inmune a lo que es la desventaja de demolición Entonces este nodo la verdad beneficia increíblemente al Iron Man Infinity War He visto mucha gente que ha sufrido y no ha podido bajarlo Pero yo les recomiendo mucho esta estrategia Si no saben cómo hacerle Provocar el bloqueo automático con él Y así conseguir las tres misiones automáticamente con él Y pues sí, afortunadamente todo salió bien No me golpeó mucho Y no perdí tanta vida Bueno, en la segunda sección me tocaba lo que era el camino 7 Tenemos aquí a una Emma Frost No hay problema Ya saben que yo siempre trato de ir a lo seguro con ella Porque pues se complica un poco su segundo poder Entonces tratar de que siempre me use el primer poder Y pues no vamos a tener dificultad alguna Y bueno, en el siguiente nodo También era el camino 7 El camino 7 ya saben que siempre se tiene que bajar primero antes que el 8 Porque si no el 8 luego se complica Y bueno, en el siguiente nodo Este es Proezas del Poder Creo que entre más poder carga el enemigo Más daño te hace Entonces cuando tiene una barra de poder creo que activa Furia Sí, así es, activó Furia Y eso incrementa increíblemente su daño Y vean nada más La verdad no me potencié para estas peleas Porque pues ya tenía 4 misiones con Corvus Y vean nada más ahorita que carga su tercer poder Porque cargó todas las cargas de Imperius Rex Las cargó rapidito Pero pues afortunadamente ya tenía mi segundo poder cargado Y por si las moscas Si llegaba al tercer poder Que fue lo que lo consiguió No iba yo a presentar ningún riesgo Gracias al El tren a poderes del Corvus Pero igualmente se murió Y bueno Ya al día siguiente Hoy temprano Ya nos pusimos de acuerdo Mis otros compañeros ya habían bajado sus nodos Me tocaba bajar a este Blade No pensé que me fuera a ir un poco mal en esta pelea La verdad creo que perdí más vida de lo pensado Porque pues su primer poder ya ven que te avienta muy lejos Entonces eso me costó un poco de vida La verdad Y pues estaba yo tratando de ahorrar lo máximo de objetos posible Y bueno Al final perdí un poco de vida Pero no tanta De ahí me tocaba el siguiente nodo Que era el Corvus Me eché otro Orbe Y activé el potenciador de una barra de poder Porque me tocaba dar a los mini jefes Entonces tenía que matarlo lo más rápido posible Entonces afortunadamente este Corvus Pues es rango 2 de 6 estrellas Pero está sin duplicar Entonces a la hora de hacerle superpoder Y podía matarlo igual y con golpes normales No iba a presentar dificultad Pero vean nada más Tenía 4 misiones con Corvus Entonces la verdad destrozaba Literal o sea activaba yo un superataque 2 Y automáticamente yo cargaba el superataque 3 Bueno ahí me eché otro Orbecito Porque más vale pelear lo seguro Que luego lamentarse Y bueno ahí esperando que Este al Spidey Me haga una apertura con su gancho Para que lo pueda golpear Este luchador también es metálico Por eso es que activó su carga de indestructible Entonces dije Ok ya va a tardar en refrescarse Esa habilidad Vamos a tirarle lo que es el especial 2 Y vean nada más Cuánta vida le hice Todo eso es gracias a las 4 misiones con Corvus Estoy un full potenciado Y pues bueno Liquidándolo con un especial 3 Ya no lo dejé ni respirar Una vez le tiré el segundo poder Finiquitado todo Y bueno En el siguiente nodo del mini jefe Teníamos a una mujer invisible Esta mujer invisible De decir que pues igual Hay que tener cuidado Afortunadamente con 3 golpes Le quité todas sus cargas Y no me atacó ahorita Cuando le Cuando hice que perdiera su invisibilidad Me arriesgué un poco Lo sé Me pudo haber golpeado No lo hizo Que bueno Y bueno lo mismo Cargar el segundo poder Boom Cargo el tercero Listo Pero Si no me equivoco No fue suficiente para matarla Entonces Uff Quedó 10% de vida Pero ahorita van a ver La apertura que me da En ese no lo ataquí El gancho Me vino Y le intercepté con poder Y listo Un especial 1 Fue suficiente para matarla Ese especial 1 Lo conseguí Gracias al daño Que hice con el especial 3 Y bueno Me tocaba la wasp En el último nodo Afortunadamente Todavía tenía activado Lo que es el potenciador De una barra de poder Tan rápido fueron las peleas Que me dio tiempo De hacer 4 peleas Con un solo potenciador De una barra de poder Miren nada más Afortunadamente También aquí La wasp Fue Pues Buena onda Y me tiró bastante Primer poder Y pues se murió Cuestión de segundos La verdad Ustedes saben que Corvus es una bestia Una vez ya tiene sus cargas Y bueno Desgraciadamente Pues mi compañero No pudo Matar Al Warlock de jefe A la primera Entonces me tocaba Hacerlo a mi Tuve que cambiar maestrías Porque si saben que Warlock Se beneficia de las personas Que usan suicidas De los luchadores Porque Si tu te curas Si tu de alguna manera Te curas de alguna cosa Eso hace que tu Te cause degeneración Que cuando te infecta El Warlock Te causa daño Te drena poder Entonces la verdad Si tu vas a pelearle Al Warlock Tienes que pelearle Sin la maestría De voluntad Bálsamo La de Vitalidad Creo que era algo De regeneración Entonces Bueno Tuve que desactivarlas Todas Y dejar todo lo que es El daño Aplique todo el daño Posible A Corvus Y vean nada mas Estaba en 64% Vean ese daño Que estoy haciendo Con mis golpes medios Estoy tratando De interceptar bastante Haciendo el máximo De daño posible Porque Este Es un muy buen nodo Para el Warlock Solamente de jefe Porque como el Warlock Obviamente Es inmune a demolición No puedes anularle Lo que es la carga De robustez Entonces Eso hace que tus Poderes Superpoderes No sean críticos Entonces Ya saben que El daño de Corvus Se basa mas En El superpoder Que quita bastante Pero de todas maneras Estaba bien potenciado Al final Como mi compañero Ya le había bajado Como un 30% Pues se me Facilitó mas Esta pelea Pero Si le hubiese yo dado Al 100% Al Warlock Tal vez Y no lo bajaba A la primera Porque la verdad Se me iba a complicar Bastante Y De Haberlo podido De hecho Hubiese estado chido Hacerlo Pero pues Le dimos la oportunidad A mi compañero Ya Nuestra ventaja Estaba Un poco mas arriba Que la de los enemigos Ya era Muy difícil Que perdiéramos La verdad En esos momentos Pero vaya Que fue una Una guerra Difícil Por así decirlo Porque la verdad Los enemigos Le pusieron Le echaron Todas las ganas Del mundo Se ve que querían Esta victoria Porque Al parecer Están yendo Por el top 3 O tratar de mantener Lo que es el master Entonces la verdad Que Pues si fue una buena guerra De parte de ambas alianzas Enhorabuena Hizo 8A Igual a mis compañeros Lo hicimos Todos bien Ganó el que cometió Menos errores Obviamente Y pues si Otra victoria Ya llevamos Cuatro guerras Si Cuatro guerras Al hilo Seguimos invictos Esperemos Seguir manteniendo El primer lugar Y que creen Amigos Otra vez MVP Así es Una guerra más Una guerra más Y llego Al MVP Número 100 Chavos Número 100 Por fin Por fin Van a ser Tres dígitos Y pues bueno Amigos Cuéntenme Que tal Les pareció Esta guerra Tuve 12 Peleas En total Fueron bastantes He de decirlo La verdad Este Dígame Cuál pelea Les gustó Más De todas Las que tuve Igual Les encargo Su like Si les gustó También el video Ya saben Que eso Me ayuda Para que El video Llegue a más Gente Y lo puedan Ver más Y pues Entretengan Si no se han Suscrito También les Recomiendo Mucho suscribirse La semana Tres del sello El aspirante Comienza Este lunes Próximamente Voy a subir Video Para que Entiendan La dinámica Y pues bueno Amigos Nos vemos En el siguiente Video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.